¡Hola! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡Ah, Sasha, ayuda! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Max! ¡Es una broma! ¿Qué? ¡Ah! ¡Max, no es gracioso! ¡Hm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Sasha, mira! ¡Son reales! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Son reales! ¡Ah! 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 ¿En serio? ¡Ah! 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 ¿Papi? ¡Ups! ¡Hay aliens afuera! ¿Alienígenas? ¡Sí, gruma! ¡Ah, es inflable! ¡Ajá! 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 ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Deprisa! ¡Oh, vamos! ¡Ajá! ¡Mi cabeza me duele! ¡Ajá! ¡No te vas tan así sombrando y al dormir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Shh! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Hey! ¡Oh! ¡No habrás nada! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Lo logramos juntos! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!